En un esfuerzo continuo para ayudar a la comunidad minera con la implementación de la fase final de la reglamentación para motores diésel, este video fue concebido para ayudar a los operadores mineros y a los fabricantes y proveedores de equipos diésel. Desde el 25 de noviembre de 1999, hay nuevos requisitos para la aprobación de motores diésel y demás componentes usados en las minas de carbón subterráneas. Estos modifican las partes 1909, 1910 y 1911 del artículo 75 del Código Federal de Regulaciones. Estas secciones se refieren a los equipos no autorizados que se usan en las minas de carbón subterráneas. La concepción de las máquinas se deja a la discreción del operador de la mina, siempre y cuando respete el rendimiento exigido por las reglamentaciones. Lo que da a una máquina un rendimiento aceptable no sirve necesariamente para otra. Nuestra intención no es abarcar todos los párrafos de esta norma, sino el cubrir solamente aquellos requisitos que han suscitado más interés. También quiero enfatizar que estos reglamentos son antes que nada normas en materia de rendimiento y que van a ser evaluadas caso por caso por los inspectores locales. Como todos sabemos, en las minas de carbón subterráneas se usan distintos tipos de vehículos. Por eso vamos a comparar dos camiones para personal, un Mack 8 y un Box Buggy. A diferencia de un Dodge, un Ford, un Isuzu o un Chevy, que sí cumplen con las normas del Departamento de Transportes y de la Sociedad de Ingenieros Automotrices en materia de cableado, estos dos vehículos tienen que respetar los requisitos del Código Nacional de Electricidad de 1968. Estos vehículos, como todas las máquinas propulsadas a diésel, deben tener un motor aprobado. Un motor aprobado también debe tener un filtro de aire que corresponda a las exigencias del fabricante del motor. El filtro de aire debe tener un indicador de servicio que cumpla con los requisitos del fabricante. Estas tuberías de combustible son las originales, tal y como se las pusieron en la fábrica. Lo importante es checar que los conectores no tengan ninguna fuga. También es importante que las tuberías de combustible y los cables eléctricos estén separados y bien protegidos. Las fundas naranja de protección de la tubería de combustible necesitan cubrir totalmente los conectores para que el rocío o las fugas de combustible no lleguen al filtro de combustible ni al separador. En el compartimiento de la batería del MAC-8, instalaron un dispositivo de interrupción de circuitos entre la terminal de la batería que no va a tierra, generalmente la positiva, y el generador. La caja de la batería tiene que ser de concepción robusta. Además, todas las baterías deben estar bien sujetadas. El interruptor que tiene el box buggy está en el compartimiento del operador y debería estar cerca de la batería. Las terminales de la batería deben estar bien aisladas y los cables de la misma requieren una protección mecánica adecuada. Las baterías deben estar protegidas contra daños externos por una correa de retención y estar bien ventiladas. La reglamentación exige que cada conductor que no vaya a tierra tenga un aislamiento compatible con el voltaje aplicado. Estos conectores tienen que estar aislados. Los materiales termoaislantes deben resistir el deterioro causado por el aceite y el calor del motor. Los conectores que no van a tierra no necesitan estar aislados si están en una caja que contiene solo elementos eléctricos, como esta caja de fusibles. Cuando los elementos eléctricos no están completamente encerrados, como en este tablero de instrumentos, los conectores deben estar aislados. Aquí vemos que el cableado eléctrico debe tener una protección mecánica adecuada para que los cables no se dañen. Además de la protección mecánica, el cableado tiene que estar en lugares donde no haya esquinas o filos cortantes que pudiesen romper cables y alambres. La reglamentación quiere evitar los incendios ocasionados por la pulverización que se tiene al romperse las tuberías hidráulicas y de lubricación, ya que dichos líquidos pueden entrar en contacto con partes tales como el colector o el tubo de escape. Las líneas hidráulicas han sido cubiertas con un conducto de caucho flexible. Este conducto debe cubrir totalmente los conectores para protegerlos y así evitar posibles fugas. Sobre el colector y el tubo de escape se deben usar protecciones adicionales tales como revestimientos cerámicos o camisas. Sobre las mangueras hidráulicas se deben usar fundas antiinflamables. También se requiere una protección adecuada en las tuberías hidráulicas, en las de combustible y en el cableado eléctrico cuando éstas pasen por partes giratorias. Aquí las protecciones sirven para cubrir las tuberías hidráulicas que van al elemento de servodirección, ya que pasan cerca de las correas del ventilador. La reglamentación también exige que los reflectores o luces de advertencia sean montados de tal forma que siempre sean visibles. Los vehículos deben tener faros inclinables de fábrica a los cuales habrá que dar mantenimiento. El tanque de combustible debe ser sumamente sólido, soportar daños por impacto y tener una abertura de ventilación que mantenga la presión atmosférica dentro del mismo. El tanque de combustible también debe tener una tapa de cierre automático. Como puede ver, la válvula de cierre manual requerida está instalada muy cerca del tanque de combustible. Los tanques hidráulicos, llenadores, respiradores y tuberías deben colocarse de tal forma que las fugas o derrames no toquen ninguna superficie caliente. El reglamento también requiere un sistema polivalente de polvo seco de supresión de incendios, tipo ABC, que esté aprobado. El sistema de supresión de incendios debe cubrir el motor, el arrancador, la transmisión y los tanques y bombas hidráulicas. También debe cubrir los tanques de combustible, las partes de los frenos que están al descubierto, los compresores de aire y las áreas de la batería. Las boquillas del sistema de supresión de incendios también deben protegerse contra la entrada de materiales extraños como lodo, polvo de carbón o polvo de roca. Las boquillas de descarga deben estar colocadas de tal forma que se logre una máxima eficacia en la supresión de incendios. Para lograr esto, se recomienda evaluar los riesgos de incendio en cada uno de los vehículos para determinar la mejor concepción y ubicación de cada sistema y así obtener la cobertura necesaria. Como puede ver aquí, esta protección impide que la pulverización de la boquilla caiga sobre el sistema hidráulico. Aquí, la tubería de distribución del sistema de supresión de incendios debe estar sujetada y protegida contra daños tales como contracciones, pliegues, estirones, abrasiones y corrosiones. Es importante recordar que el tanque del polvo de extinción debe instalarse en un lugar protegido para reducir las averías provocadas por las operaciones rutinarias del vehículo. En este caso, el tanque y el cilindro de presión están protegidos debido a que están en la cabina. Todas las máquinas propulsadas a diésel deberán tener al menos un extintor de incendios 10A-60BC. El extintor de incendios debe estar colocado cerca del conductor y además tiene que estar bien protegido. Esta es la caja de control del sistema automático de supresión de incendios, que tiene su propio sistema de energía y un sistema de indicadores de funcionamiento. Debe mantenerse en perfecto estado y llevarse un registro. Este sistema fue concebido para que esta válvula apague automáticamente el motor. La válvula es controlada por el módulo de control del sistema de supresión de incendios y está conectada al interruptor de cierre del combustible. El accionador manual del sistema de supresión de incendios debe ser de fácil acceso para el operador. Los reglamentos ahora exigen un dispositivo de advertencia audible colocado cerca del operador. Estos frenos se consideran como frenos descubiertos y por ende deben ser cubiertos por el sistema de supresión de incendios. Los frenos de servicio deben actuar en cada rueda sin afectar totalmente la potencia de frenado. Aquí vemos que falta una contrachaveta, lo cual podría descomponer totalmente el sistema de frenos. Los frenos de estacionamiento traseros funcionan con un sistema de resorte activado hidráulicamente, mientras que los delanteros son controlados hidráulicamente. Como ya se dijo, la concepción de cada máquina es diferente. El diseño de equipo propulsado a diésel varía. Por lo tanto, es necesario evaluar cada máquina para estar seguros de que éstas cumplan con todas las normas. Esperamos que este video le haya dado las herramientas necesarias para que pueda acatar los reglamentos. Recuerde que no cubrimos todos los reglamentos, sino que solo tratamos de cubrir aquellas áreas de mayor interés. En caso de que lo solicite, la EMCHA seguirá ayudándolo con la evaluación del equipo propulsado a diésel. Seguiremos manteniéndolo informado a través de nuestro sitio web www.msha.gov.